Los que luchan sin gritar, y a los que se juegan la vida, y a los que creen que naufragan, cosa de cuatro días, y a los que beben pa' olvidar, y a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, y a los que se van a dormir. Sin pedir perdón.